Una asignatura pendiente para ambos partidos políticos. Por eso hoy el síndico de cuentas ha solicitado voluntad para llevar a cabo un ambicioso plan de fiscalización de las corporaciones locales que permita una vigilancia y rendición de cuentas de estas entidades. Lo mismo que a cualquier particular se le obliga para una subvención a estar al corriente en los gastos de subvenciones con la seguridad social y fiscales, no estaría de más, que insisto, como ya ha hecho Cataluña o Galicia, y creo que alguna comunidad autónoma, permítanme el lapsus de memoria, exigirles una rendición de cuentas previa al poder obtener subvenciones de la Junta. Precisamente y como novedad de cara a este año el síndico, y gracias a una modificación legislativa, remitirá a las Cortes Regionales un informe en memoria que va a contener el resumen de las actuaciones en materia de revisión y rendición de cuentas públicas. Introduciendo este nuevo informe en memoria, donde se deja a criterio de la sindicatura un informe mucho más amplio, pero que pueda recoger una opinión lo más exacta o aproximada posible de cuál es la situación de todo el sector público de Castilla-La Mancha. El síndico que hoy ha presentado su memoria de gestión en el pasado año, con 23 informes publicados y 19 en trámites, entre ellos el informe solicitado por el nuevo Ejecutivo, que se formó tras las elecciones del mes de mayo y que permitió conocer de una forma exhaustiva la situación económica y financiera de la región, o el informe en fase inicial de los servicios hospitalarios de Castilla-La Mancha, un ámbito el sanitario en el que, por cierto, se elaborarán estudios detallados de cara a este año, dada la primacía de este sector.